La vecina Eliane Marot, del condominio Estela, nos hace la siguiente pregunta. ¿Se puede exonerar un inmueble ubicado en planta baja el pago de los gastos para la conservación y mantenimiento del ascensor? Definitivamente no, señora Eliane. Nosotros no podemos alegar que por el hecho de que los inmuebles que estén en planta baja no utilicen el ascensor, no estén obligados a pagar los gastos de funcionamiento y mantenimiento. ¿Y esto por qué? ¿Cuál será la razón que nos indica que esto debe ser acá? Así, porque justamente tanto el documento del condominio como la ley de propiedad horizontal nos enumera cuáles son las cosas comunes a todos los apartamentos. Y ahí va a ser una descripción bastante completa de cuáles son esos elementos que le pertenecen a la comunidad, a la copropiedad y que para que puedan mantenerlos activos, pues cada propietario tiene derechos sobre esas cosas comunes y está obligado a pagar en función de esa alícuota la conservación de las cosas comunes. Porque cada uno de esos elementos le añade valor a la propiedad. No es lo mismo que yo pueda tener un inmueble con ascensor que lo tenga sin ascensor, porque eso va a ir deteriorando la misma y le resta valor al inmueble. Entonces, el uso no es un factor para determinar cuándo un copropietario puede pagar o no, sino lo que sí es un factor es que si está descrito el ascensor como cosas comunes para todos o para algunos que también pudiera establecerse en un documento del condominio, no lo dudamos, que el ascensor, los gastos de mantenimiento, reposición o reparación de un ascensor no son gastos comunes, por ejemplo, para las dependencias comerciales de esos condominios que son mixtos. Esto pudiera ser. O para los regentes de la planta baja, porque así lo determinó el documento del condominio. Pero salvo esas dos excepciones, no puede excepcionarse a un propietario o a un inmueble del pago de un gasto común simplemente porque no haga uso de él. Cuando es un gasto común, cuando son gastos individuales, que es lo que pasa, por ejemplo, como el agua y como el gas, ahí opera la voluntad de los copropietarios y los acuerdos a los cuales llegue la comunidad. Pero particularmente esta pregunta que nos hace sencillamente no puede ser válido. La falta de uso no es una razón para excluir un inmueble de su obligación o eximir un inmueble de su obligación de contribuir con estos gastos. Y también Elia nos hace otra pregunta. Ella nos quiere saber qué tan válida es una carta consulta enviada por la vía del correo electrónico. Ella tiene ese interés en conocerla. Fíjate que el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la que rige las consultas por escrito, no dicen de qué manera deben revisarse esas consultas. Lo que sí establece es que dice que las consultas deben hacerse por escrito. Cuando nosotros nos vamos al correo electrónico como un mecanismo digital de compartir información y vemos la ley que nos rige este tema tan novedoso que no estuvo vigente en el año 58 cuando se sancionó esta ley, ¿verdad? Esta ley de datos y de mensajes y firmas electrónicas nos da a nosotros un marco legal para saber cómo debemos llevar adelante esta consulta. ¿Qué nos dice la ley de mensajes y firmas electrónicas? Que los medios digitales constituyen medios de prueba. Si nosotros vamos al artículo 4 de este decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, nos identifica o nos señala que los mensajes de datos tienen la misma eficacia probatoria que la ley le otorga a los documentos escritos. Y que para promover, para controlar, para evacuar esto como medio de prueba, se hace conforme a lo que establece el Código de Procedimiento Civil como una prueba libre. ¿Qué quiero decirle yo esto a las personas que no son abogadas? Que yo puedo utilizar el servicio de mensajería electrónica para enviar esa carta por escrito, pero igualito tengo que imprimirla, tener un soporte de esas cartas como que fueron enviadas por esa vía. Y además de eso, lo más importante, yo tengo que certificar esos correos electrónicos. Tal vez no con el procedimiento que establece la propia ley para hacer certificación legal, pero certificar para nosotros tiene que decir que validamos que ese correo electrónico a través del cual se envían los avisos de cobro, las comunicaciones a toda la comunidad de copropietarios, es válido, es del propietario y esa comunicación le llega a él. Eso es un paso previo que tendremos que hacer y que nosotros recomendamos hacer antes de proceder a hacer una carta, una consulta por escrito por la vía del correo electrónico. Pero además de eso, prever que hay personas que no tienen correo electrónico. Entonces tenemos que imprimir esa consulta por escrito y notificar que en la sede del condominio o en un sitio donde vamos a ponernos de acuerdo, van a estar impresas las cartas consultas o las consultas por escrito para aquellas personas que no tienen el uso de este correo electrónico. Todo resultado de esa consulta que se haga por escrito por esta vía, siempre y cuando se tomen las disposiciones necesarias de esa ley de datos y firmas electrónicas y a lo mejor el reglamento que pueda tener el condominio o que se pueda desarrollar en el condominio son absolutamente válidas. El resultado de esa consulta debe dejarse impreso o transcrito en el libro de actas o en el libro de acuerdos de asambleas del propietario, el libro de acuerdos del propietario y ahí dejar constancia bajo qué figura se hizo la consulta por escrito, cuál fue el correo oficial del condominio que se utilizó y cómo están los resultados y explicar que el resultado del mismo pues forma parte del cuaderno de comprobantes que tiene que guardar toda comunidad.